Y como les decíamos mis queridos amigos, antes de eso, Felu, Martín Santa Cruz, A. Carrillo 28, no olviden de apoyar con el super chat, ponle like, Cristian, Largo y Tendido, Blanca Reyes, gracias, no olviden, like, que es importante. Y la alegría, porque no todo es sufrimiento, por si alguien cree que somos un medio sufrido, no, hay noticias alegres, hay esperanza, llegó la esperanza que todos queremos, era bacana esa broma, ¿se acuerdan? de Arbarito, con un hombre nuevo que trae el futuro, y Arbarito salía ahí, toma mi mano, no me acuerdo, luchemos, no voy hasta el frente, y salía la guitarra, Ecuador, era bacán, era bacán, ¿qué les puedo decir? A mí me gusta cuando la gente se pone creativa en la política. Noticias buenas llegan, siempre hay noticias agradables, como estos dos pollitos, estos dos pollositos, que han sufrido muchísimo, que después del feriado y de la incautación, después del coco, porque eran dos hermanitos, dos chiquitos, que estaban jugando, juguemos en el bosque, que el coco no está aquí, y el coco del correa estaba acechando, el coco del correa estaba queriendo hacerles daño, juguemos en el bosque, que el lobo no está aquí, si el lobo aparece, nos come, y el coco del correa apareció, y se robó la infancia, se robó de estos hermanitos sus bienes, sus cositas que estaban ellos jugando, jugando con el dinero, con el banco, al monopolio, al canal de televisión, a quien tiene más, a donde se presta, nos autoprestamos, y si cuando nos autoprestamos nos cogemos o dilapidamos la plata, no hay problema, porque el ecuador nos tiene que salvar, el salvataje bancario, leyes que se forjaron para proteger el sistema, que está muy bien que se proteja el sistema, pero que sabían que podían abusar de aquel, y que no iba a pasar absolutamente nada con ellos, y que el gobierno les tenía que reparar cualquier falla, así son las leyes, así se protege un sistema, por qué razón, motivos, circunstancias, el coco del correa, en su momento llegó y los incautó, de ahí la historia que la hemos repasado muchísimo acá, incluso con el señor, si no me equivoco, Carlos Bravo, presidente de la AGD de aquel momento, sería interesante volverlo a contactar producción para la próxima semana, a ver cómo podemos hacer, para que nos cuente qué pasa ahora con los bienes devueltos, devueltos, como lo escuchan, los bienes para los hermanos Isaías han sido devueltos, les traigo el dato, escuchen esto, la orden judicial de restituir los bienes a los hermanos William y Roberto Isaías, empezó a ejecutarse, esto a pesar de que existe una apelación de parte de la Procuraduría General del Estado, al fallo de la Corte Provincial de Justicia, que ratificó lo dispuesto por el juez Johnny Lituma, pero ya saben, ese esfuerzo del gobierno, así como, señores del gobierno, están en contra, van a poner algún recurso, sí, 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 ¿qué cosa que dice? sí, 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 vamos a reclamar, esa forma de reclamar del gobierno débil, porque no vemos un gobierno fuerte, he ahí la crisis, he ahí la crisis, con un gobierno fuerte, con un gobierno estable, no va a pasar, no va a pasar estas cosas, o al menos va a pelear, porque un gobierno pelea, obviamente estamos, casualmente, en un gobierno, en donde no le interesa mucho pelear, y peor si eran panas, yuntas, bróderes, el 12 de septiembre del 2022, la sala especializada de lo penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, negó el recurso de apelación, que presentó la Procuraduría General del Estado, y otras instituciones públicas, y dispuso la devolución de los bienes, de Roberto y William Isaías, incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos, en el 2008, esto motivó, a que la Procuraduría, interponga enseguida, una acción extraordinaria de protección, con el objetivo, de que la Corte, revise dicho fallo, la acción, no interrumpe los efectos de la sentencia, en la que se ordena, perdón, restituirse los bienes, y aparte creo que pedían plata también, ¿no? El revés, para el Estado ecuatoriano, fue notificado el 12 de septiembre del 2022, luego de que el tribunal, se tomó 28 días de audiencia, de estrados, para analizar el caso, La sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, declaró la improcedencia de la apelación, y la rechazó, con ello ratificó, lo dispuesto en primera instancia, por el juez, es decir, que se le devuelvan las cosas, haciendo memoria, en el 2008, la Agencia de Garantía de Depósitos, incautó los bienes, de los hermanos Isaías, sobre la base de un informe, de la firma Deloitte y Toch, que determinó, un hueco patrimonial, de 671 millones, en Filambanco, propiedad de los hermanos Isaías, a pesar de que la entidad bancaria, recibió ayuda, financiera del Estado, en 1998, en los años de la crisis, Iván Bastidas, ¿cómo le va mi querido Iván? Muchísimas gracias, por ese apoyo, Iván Bastidas, durante las audiencias, de estrados, Jorge Zabala Egas, defensa de los hermanos Isaías, reiteró, que el juez Lituma, concedió la restitución, porque se basó, en un dictamen, de la Corte de Derechos Humanos, de la ONU, que estableció, que el Estado ecuatoriano, violó, el derecho, de los ex banqueros, a la debida defensa, y garantías, para impugnar, este proceso, eso hizo que, tengan un veredicto, a favor, internacionalmente, ese fallo, fue recogido, por el tribunal, que aclaró, que los dictámenes, del Comité de Derechos Humanos, son de efecto obligatorio, y además, directa, e indirectamente, aplicables, por los jueces de Ecuador, me imagino, que por esa misma vía, asumo yo, que irán, quienes, hoy, han sido perseguidos, por la política, para, para, sobre, llevar, y solucionar, sus problemas, ¿no? ¿Cómo se dio, más o menos, todo esto? el proceso judicial, empezó en el 2018, ante lo que los hermanos, y a ellas, consideraron una violación, a un derecho, sobre sus bienes, casualmente, todas estas formas, de recuperación, nacen, en el gobierno, del señor, Lenín Moreno, vean, como se dan todos, ahí empieza, cuando Moreno, da el cambio, cuando Moreno, da la traición, la traición, se dan estas cosas, ¿cuáles son los bienes, entre tantas cosas, que van a ser devueltas? ¿Ok? Importadora de maquinaria, agroindustrial, una industria azucarera, dos imprentas, una empresa de mensajería, y paquetería, compañías de comercio, de seguros, y construcción, además, también, el canal de televisión, TC Televisión, Gama Visión, TV Cable, y varias radios, estas compañías, aún están en manos del Estado, también, se incautaron, haciendas, viviendas, entre las propiedades, consta una mansión, ubicada en Lumbicí, al noroccidente, al nororiente, perdón, de Quito, una gran mansión, wow, todo eso, mis queridos amigos, se les regresará, tras el fallo, de la Corte Provincial de Justicia, del Guayas, en septiembre, el exgerente, de la Agencia de Garantías, de Depósito, Carlos Bravo, alertó, que la sentencia, sobre la restitución, de los bienes, fue acogida, en opinión, por la entonces directora, de la Judicatura del Guayas, adivinen quién, María Josefa Coronel, ex trabajadora, no, Tele Amazonas, Tele Amazonas, a criterio de Bravo, la señora, le dio la razón, a los hermanos de los Isaguías, y eso también, formó parte, de que ahora, todo se le vaya a regresar, los intereses, hay quienes, piensan en regresarle, la plata al pueblo, hay quienes, piensan en regresarle, la plata, y los bienes, a ciertas personas, que les puedo decir, mis queridos amigos, es el Ecuador, en donde estamos, sí señor, una granya, N bacala, y sus barzas, y sus barzas, lo reto, a ver,